Una pandemia silenciosa. La perspectiva de los jóvenes ante el bullying. Autoras, Sarayke Bedabad y Noelia Santamaría Cárdava, Universidad de Valladolid. Resumen, el bullying o acoso escolar es una de las problemáticas más relevantes a nivel mundial, siendo esta la que más afecta a los jóvenes. Objetivo, conocer la percepción de los jóvenes sobre el bullying en el ámbito educativo. Método, investigación cualitativa mediante el uso de entrevistas estructuradas a cuatro alumnos, dos estudiantes de centro rural y dos estudiantes de centro urbano. Para la realización del análisis se han empleado una serie de categorías definidas a partir de la bibliografía de referencia y los objetivos. Resultados. Los entrevistados manifiestan la existencia del acoso escolar en las aulas de educación. De esta forma, tres de los entrevistados afirman haber sido víctimas de acoso escolar. Los informantes coinciden en la falta de concienciación ante esta problemática. Los informantes manifiestan la falta de preparación por parte de los docentes y equipos directivos. De igual forma, se exhibe la carencia de implicación en muchos casos, así como la deficiencia de formación para estudiantes y familias. Los entrevistados exponen la necesidad de realizar una mayor concienciación y actuación ante esta problemática. Para ello, manifiestan el empleo de la educación emocional o la psicología. Conclusiones. Existe una concienciación y preparación insuficiente ante esta problemática. De esta forma, se hace notoria la necesidad de trabajar en diversos ámbitos de mejora, como la educación en valores o la concienciación, con el fin de erradicar el acoso escolar. Gracias.